Sos de los que quiere cantar, pero no sabes ni por dónde empezar. Ya salió mi curso online, formación de canto online. Son 10 módulos con PDFs descargables, escalas para entrenar diariamente, tests después de cada módulo y al finalizar tenés un certificado de haberlo completado. No pierdas más tiempo, anda a mi página web e inscribite ahora mismo.